Bienvenidos a la cápsula de corcho y botella con Supermercados Econo. Estamos celebrando el mes de la nutrición con estilo saludable, ofreciéndote recetas refrescantes y diferentes dirigidas a una buena alimentación. Celebra con nosotros y recuerda que en Supermercados Econo promovemos la salud, el bienestar y la sana alimentación. Hola, bienvenidos a otra cápsula de corcho y botella con Supermercados Econo, donde no darse a comprar. Y este servidor Roberto les decía, hoy vamos a estar preparando unos cocteles pensando en la salud ya que estamos en el mes de marzo y vamos a hacer un coctelito que se llama sandía fresca. Para ello vamos a utilizar 3 onzas de jugo de melón. Fácil y sencillo, si usted no tiene una licuadora en su casa o no quiere hacer procesos en la licuadora, voy a coger un colador fino y vamos a recortar el melón, la sandía, la sandía de agua, el melón de agua, hay diferentes nomes para ella, en brazos pequeños, lo vamos a poner encima del colador y lo vamos a apretar con un macerador y eso extrae el jugo de la sandía. Ya cuando eso está listo, yo lo adelanto un poco en el proceso. Vamos a añadirle las 3 onzas en una coctelera. Vamos a añadirle de 8 a 10 bojas de menta. Vamos a añadirle un vino tinto y vamos a añadirle un avance y medio de ese vino. Vamos a añadir el hielo, lo cerramos y lo vamos a agitar. Lo vamos a agitar fuertemente para que el hielo choque contra la menta y lo rompa y saque esa roma que necesita. Y ahora en un vaso alto, con hielo, lo vamos a colar. Y para decorar, unas bonitas de menta, aparte de arriba la colorita, le damos unos saltacitos para que empiecen a soltar los aromas. También puede utilizar la cáscara del melón para decorar o el melón completo. Y aquí tenemos sandía fresca, vamos a ver que tal. Muy bien. Rico. Estos cústeles no tienen azúcar ni adidas, bajada de la acción alcohólica y son ingredientes frescos. Ahora vamos a pasar con sweet ginger. Vamos a coger este ingrediente especial. Para hacerlo en su casa, te coja dos bolsitas de su té favorito. Las va a añadir en dos tazas de agua caliente. Las va a dejar reposar un poco más del tiempo que se recomienda. Luego que tenga eso, va a coger jengibre, helado y cortadito. Lo va a meter en una licuadora con el té. Lo licúa y después lo cuela y eso es el resto de té. De esto vamos a utilizar dos onzas, que le llaman un té de jengibre. Vamos a utilizar media onza de jugo de lima. Recuerden que lima es la verde. Y vamos a utilizar tres cuartos de onza de Jack Apple. También vamos a utilizar tres cuartos de onza de licor de almendra o pizarrón. Ahora le añadimos el hielo. Y ahora en un vaso alto, vamos a llenar el hielo. Vamos a poner el sosterito, el sweet ginger, al vaso. Y tenemos, a mi no me gusta añadirle decoración a este, porque tiene mucho sabor. Vamos a ver. Mmm. Está riquísimo. Está bueno para el sistema inmune, da a la relación de alcohol, no tiene azúcar añadida. Y todo lo que es sin natural. Ahora sí, llegó el final. Recuerden que todos estos ingredientes y muchos más los van a encontrar en el supermercado de conos favoritos, donde mejor se compra. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.